Bueno, la situación es complicada por como veníamos viniendo con estos días de mucha helada y bueno, nos sorprendió esta lluvia donde, bueno, la lluvia no redite el hielo y bueno, se hizo aún más como espejo y bueno, está complicada la subida, sí. Bueno, para bajar a pie era complicado, para los vehículos todavía más. Para bajar a pie está complicado todavía y aún más para los vehículos, para todo tipo de vehículos, ¿no? Está muy complicado. Así que les recomiendo no bajar, o sea, no bajar en auto ni subir en auto. O sea, si se pueden quedar en casa, mejor. Es muy probable, sí. Creo que es muy buena opción quedarse en casa o dar la vuelta por Barrucina, que es lo más conveniente hoy por ahí, ¿no? Pero sé que hay alternativas, hay caminos más accesibles, con menos riesgo. Sí, creo que por lo que tengo entendido, en Barrucina ha habido una subida también que estaba bastante complicada, pero es más accesible que subir por la subida a greda, ¿no? Y para los peatones de subida a greda, que, bueno, que también tengan mucho, mucho cuidado porque está muy, muy complicado para caminar. ¿Te tocó auxiliar a alguien esta mañana? Una camioneta que estaba atravesada y un auto también, que lo enderezamos y bueno, pero bueno, está muy, muy complicado. Recomiendo no bajar en auto. Bien, en principio entonces la recomendación para todos los vecinos es que no circule en vehículo para allá. Que no circule en ningún tipo de vehículo, ni liviano, ni pesado, y tengan mucho cuidado para bajar caminando y subir caminando también, que está muy, muy complicado.